Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En las próximas horas será extraditado Moisés Camilo Andrade Guevara capturado en Perú, sindicado de ser uno de los responsables del asesinato de Carlos Martínez, agente del CTI, ultimado a bala el 23 de octubre del 2023. El alcalde Ernesto Orozco firmó un contrato con la diócesis de Vallidupar para atender la población educativa del municipio y del corregimiento de Villa Germania. Arranca esta semana con la operación de la diócesis de Vallidupar de los megacolegios César Pompeyo, Ricardo González y Andrés Escobar. Asimismo, el colegio de Villa Germania. Un hombre y una mujer perdieron la vida en medio de un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Tamalameque César. Como Katherine Gómez y William Saucedo fueron identificados las víctimas, quienes se desfrazaban a bordo de una motocicleta cuando chocaron contra un vehículo similar. ¡Viva la justa lucha del trabajo de las trabajadoras! ¡Que viva, que viva, que viva! Aquí, a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Madres Comunitarias, protestaron por la falta de contratación en los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, por lo que se han visto afectados 4.000 niños en la ciudad de Vallidupar. Actualmente, a partir del mes de diciembre, del 21 de diciembre, el servicio fue suspendido. O sea, nuestros niños y niñas no están recibiendo la debida atención y, por ende, los trabajadores estamos sin contrato. Mi hija tiene cuatro años y se vio afectada porque no puede entrar a clase, porque no han contratado todavía. Desde diciembre están que contratan y nunca contratan. Entonces, no puedo trabajar porque no tengo con quién dejarla. Y se me vio afectada porque necesito que mi hija entre a clase para que ella pueda estudiar. El Alianza FC no levanta en condición de local. Esta vez cayó dos goles por uno ante el Deportivo Pereira en un partido pasado por polémicas. El tema de que tenemos que ver más sólidos defensivamente. Este es un equipo que está recibiendo mucho gol. Hace goles, pero está recibiendo mucho gol. Es un aspecto que tenemos que revisar. Y más, que son después de pelota parada. Tenemos un tiro de esquina que juegan en corto rápido y nosotros miramos. Y otro, una transición que ya nos ha pasado. Un adulto mayor identificado como Daniel Aguilar León, de 61 años, murió tras caer al suelo luego de una riña a las afueras de un villar en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. La industria de dulces momentos Tortas Negle abrió una nueva sede en el municipio de La Paz. Negledis García, propietaria de Tortas Negle, recibió un reconocimiento por parte de la Asamblea del Cesar por su labor empresarial. Estamos dando la apertura a nuestro quinto punto de venta y el primer punto fuera de Valledupar. Entonces, para nosotros es un logro, un sueño hecho realidad, porque con esto inicia la visión de expansión que tiene la industria del dulce sabor hacia los diferentes municipios y otras ciudades de Colombia. Con masiva y activa interacción de todos los sectores sociales, se cumplió la primera mesa de participación ciudadana en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Estamos accediendo a la oferta nacional. Ayer nada más conversábamos con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio y poníamos sobre la mesa el deseo de consolidar los recursos del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Valledupar. Pero también asumíamos el deseo de construir a productos y alcantarillados para muchos municipios del departamento de César. En medio de un atentado en el barrio La Nevada de Valledupar, un hombre identificado como Jesús Orlando Guerrero fue herido a bala luego de ser abordado por dos sujetos quienes le dispararon en el rostro. Debido a esto, fue llevado al Hospital de La Nevada y posteriormente a la clínica Laura Daniela. Según el reporte de las autoridades, alias El Pollo y alias La Araña serían los responsables de este suceso. Un funcionario de la Procuraduría General de la Nación fue capturado luego de estar presuntamente involucrado en un caso de abuso sexual, lesiones personales y simple secuestro contra su expareja sentimental. Dos hombres fueron gravemente heridos tras ser baleados en la Troncal del Oriente en jurisdicción del Copey César. Se trata de Rubén Miranda y Julián González, quienes se desplazaban en motocicleta cuando fueron sorprendidos por dos individuos quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Un trabajador de la empresa Drummo murió luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras de la Agua de Ibirico. El hombre fue identificado como Oscar Julián Rojas, quien se dirigía al municipio de Codazzi cuando perdió el control de su vehículo y chocó fuertemente contra un árbol. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En las próximas horas será extraditado Moisés Camilo Andrade Guevara, capturado en Perú, sindicado de ser uno de los responsables del asesinato de Carlos Martínez, agente del CTI, ultimado a bala el 23 de octubre del 2023. Moisés Camilo Andrade Guevara, de 23 años, fue detenido en Huancayo, Perú, por la presunta participación en el homicidio del agente del CTI de la Fiscalía Carlos Javier Martínez Fragoso, ocurrido el 27 de octubre de 2023 en Valledupar. Andrade Guevara era el conductor de la motocicleta en la que se movilizaban dos sujetos que asaltaron y dispararon al funcionario judicial, quien se encontraba comprando una lotería en el centro de apuestas del barrio Obrero de la capital del Cesar. El otro implicado en el crimen, identificado como John Córdoba Rodríguez, de 20 años, murió horas después en una clínica de Valledupar, luego de recibir un balazo por parte del compañero del agente Martínez Fragoso, quien reaccionó al ataque. Córdoba Rodríguez fue abandonado por Andrade Guevara cerca del mercado público de la ciudad, según se evidenció en las cámaras de seguridad. Como medida para capturar al presunto responsable, la alcaldía de Valledupar ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes entregaran información fidedigna del paradero de los implicados en este delito. Gracias por ver el video. Luego de los hechos, la Fiscalía y la Interpol emitieron una orden de captura internacional contra Andrade Guevara por los delitos de homicidio calificado, robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego. El pasado sábado, las autoridades peruanas lograron capturar a Andrade Guevara cuando conducía una motocicleta, al parecer trabajando como cobra diario. Se pudo constatar que el jefe de policía de Perú, Luis Quirós, informó que el colombiano será puesto a disposición de la Policía de Requisitorias de Huancayo para ser trasladado a Lima, Perú, y luego será llevado a su país natal para que rinda cuentas con la justicia. ¡Viva la justa lucha del trabajo de las trabajadoras! ¡Que viva, que viva, que viva! Aquí, a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Madres Comunitarias, protestaron por la falta de contratación en los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, por lo que se han visto afectados 4.000 niños en la ciudad de Valledupar. Actualmente, a partir del mes de diciembre, del 21 de diciembre, el servicio fue suspendido. O sea, nuestros niños y niñas no están recibiendo la debida atención. Y, por ende, los trabajadores estamos sin contrato, sin seguridad social, sin medicamentos, muchas que tienen enfermedades bases. Y, nada, no hay contrato y no hay contrato. Entre más días se va dilatando más la contratación de los programas. ¿Desde qué hora están acá? Nosotros llegamos a las 8 de la mañana. Hicimos un plantón. Somos también miembros de un sindicato, UTRASEDEI. Nosotras nos vimos en la necesidad de agruparnos para defender nuestros derechos, porque son vulnerados cada año. Cada año termina el contrato y no nos garantizan la estabilidad laboral. ¿Cuál sería el llamado a la entidad para que den soluciones? Pues el llamado es al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y no solamente a ellos, a los entes gubernamentales, llámense alcaldía, gobernación, porque son nuestros niños y niñas los que están siendo vulnerados. O sea, ¿dónde están nuestros niños y niñas si los beneficiarios son ellos? Y las madres son madres trabajadoras, madres cabezas de familia. Entonces, ¿quién está atendiendo a la niñez de Colombia hoy en día? Porque esto es a nivel nacional. La contratación está suspendida a nivel nacional. Entonces, que hay un banco de oferente, que ahora que el SECODE, que cambian los administradores, los directores de aquí, por lo menos de nuestra regional, no tenemos un director estable. Entonces, ahora hay otra persona encargada y así se va dilatando más el proceso de contratación. Además de eso, las modalidades institucionales, las diferentes, que son las que atienden los FAMI, las familias, las madres embarazadas, los niños menores de dos años, tampoco están trabajando. Entonces, esa es nuestra problemática. Esas son nuestras exigencias. Que por favor se garantice la contratación, que sea inmediata, que sea inmediata la contratación de todo el personal, todo el talento humano que trabaja por la niñez de aquí, de nuestro departamento y de todos los niños y niñas de Colombia. Mi hija tiene cuatro años y se ve afectada porque no puede entrar a clase, porque no han contratado todavía. Desde diciembre están que contratan y nunca contratan. Entonces, no puedo trabajar porque no tengo con quién dejarla. Y se me ve afectada porque necesito que mi hija entre a clase para que ella pueda estudiar. En medio de un atentado en el barrio La Nevada de Valledupar, un hombre identificado como Jesús Orlando Guerrero fue herido a bala luego de ser abordado por dos sujetos quienes le dispararon en el rostro. Debido a esto, fue llevado al Hospital de La Nevada y posteriormente a la clínica Laura Daniela. Según el reporte de las autoridades, alias El Pollo y alias La Araña, serían los responsables de este suceso. En medio de un atentado en el barrio La Nevada de Valledupar, resultó herido un hombre identificado como Jesús Orlando Guerrero Rivera, que de acuerdo a la comunidad, en el sitio donde se encontraba, llegaron dos sujetos quienes lo abordaron y le dispararon en el rostro. Guerrero tuvo que ser auxiliado y llevado al Hospital de La Nevada y luego ser remitido hacia la clínica Laura Daniela, donde permanece. Ante la situación, las patrullas del cuadrante de la Policía Nacional, junto con funcionarios del seccional de investigación criminal Sijín, de la Policía, quienes hicieron las investigaciones correspondientes. Según el reporte de las autoridades, alias El Pollo y alias La Araña, serían los responsables de este suceso, quienes después de cometer la agresión, emprendieron la huida hacia las invasiones. Un hombre y una mujer perdieron la vida en medio de un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Tamalameque, Cesar. Como Katherine Gómez y William Saucedo fueron identificadas las víctimas, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando chocaron contra un vehículo similar. Como Katherine Gómez y William Saucedo fueron identificadas las víctimas fatales de un accidente registrado en la vía del Banco Tamalameque este domingo. El hecho ocurrió en el kilómetro número 23 de esta vía, involucrando dos motocicletas y dejando como saldo dos personas fallecidas y un menor lesionado, quien fue inmediatamente trasladado a un centro médico del municipio del Banco Magdalena. Las dos personas que murieron eran oriundos del municipio de Tamalameque. Un adulto mayor identificado como Daniel Aguilar León, de 61 años, murió tras caer al suelo luego de una riña a las afueras de un billar en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Luego de pasar varias horas consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento abierto al público en la vía principal del municipio de Pueblo Bello, un hombre perdió la vida al suscitarse una riña a las afueras del local, hasta donde fue sacada la víctima por tener conductas inapropiadas en contra de algunos clientes. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron después de las 10 de la noche del sábado, siendo la víctima un hombre de 61 años de edad, de nombre Daniel Aguilar León, quien falleció al ingresar al hospital Camilo Villazón de la localidad, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, luego de haber sido empujado presuntamente por el empleado del local nocturno. En la parte externa del billar de Razón Social Momentos, el señor Wilson Miguel Fernández sostiene una riña en la vía pública y empuja a Aguilar León, haciendo que caiga al piso y se cause un golpe con el bordillo del pavimento, según dice el reporte de las autoridades. En medio de la confusión, algunos presentes auxiliaron a la persona herida, sin embargo, el golpe fue mortal en la cabeza. Entretanto, la policía procedió a la captura del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de homicidio. Según versiones de algunas personas que se encontraban departiendo, presuntamente la víctima, quien estaba en estado de embriaguez, faltó al respeto a una de las mujeres que estaban en el billar, por lo que fue retirado por el encargado y en medio de una discusión se fueron a los golpes que provocaron la caída de Daniel Aguilar León. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, mientras que en la inspección técnica el cadáver fue realizada por personal de la SIJIN y fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. El alcalde Ernesto Orozco firmó un contrato con la diócesis de Valledupar para atender la población educativa del municipio y del corregimiento de Villa Germania. La educación contratada en el municipio de Valledupar arranca esta semana con la operación de la diócesis de Valledupar de los megacolegios César Pompeyo, Ricardo González y Andrés Escobar, asimismo el colegio de Villa Germania. Desde el gobierno del alcalde Ernesto Orozco garantizamos el acceso a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tendremos una población beneficiada de alrededor de más de 5.000 estudiantes en toda la escolaridad que tenemos en estas instituciones educativas. Bien, el componente de educación contratada corresponde a un proyecto o una tipología que se conoce como canasta educativa, en la cual también tenemos un proceso de concertación con las señas Cancuamas, Uigua y Cogui para la operación del sistema educativo. Es algo que debe darse de manera concertada, así nos lo establece la ley, por eso demoramos un poco en el proceso de concertación y los consensos pertinentes para la operación del sistema. Ya hemos solventado todas las etapas y arrancamos el calendario escolar en la educación contratada en el municipio de Valledupar. Dos hombres fueron gravemente heridos tras ser baleados en la Troncal del Oriente en jurisdicción del COPE y Cesar. Se trata de Rubén Miranda y Julián González, quienes se desplazaban en motocicleta cuando fueron sorprendidos por dos individuos quienes le dispararon en repetidas ocasiones. La mañana de este domingo, un nuevo hecho de sangre se registró en el municipio del COPE y Cesar. Dos hombres fueron atacados a bala por sujetos armados a bordo de un vehículo quienes los interceptaron cuando se trasladaban en una motocicleta Honda por la Troncal del Oriente. Los hechos se registraron a la altura del restaurante Porquilay, zona rural, resultando heridos Rubén Darío Miranda Roca, quien fue impactado en el tórax y detrás del oído. Entre tanto, su compañero de nombre Julián González Villalba fue impactado en la región escapular izquierda. Según información recolectada en el lugar de los hechos, los afectados al parecer regresaban de cumplir su jornada laboral en una transnacional minera, cuando de pronto fueron sorprendidos por los pistoleros, quienes sin mediar palabras dispararon desde un vehículo en marcha. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital San Roque del COPE y sin embargo, luego fueron remitidos a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, donde reciben atención médica especializada. Un funcionario de la Procuraduría General de la Nación fue capturado luego de estar presuntamente involucrado en un caso de abuso sexual, lesiones personales y simple secuestro contra su expareja sentimental. El juzgado 12 penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar legalizó la captura del funcionario de la Procuraduría General de la Nación, quien está señalado presuntamente a acceder sexualmente a su ex compañera sentimental. El hecho se registró el 3 de febrero en una casa de campo de Huacoche, jurisdicción de Valledupar. Se trata de Rafael Ricardo Luques Vaquero, de 33 años, acusado por la Fiscalía 31 seccional del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual por el delito de acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales, donde resultó víctima su expareja Jessica Lorena Rois Valdeblanques. De acuerdo a la información suministrada por la Policía Nacional, la pareja se encontraba el pasado 3 de febrero en el Festival de la Paletilla en Becerril Cesar. En horas de la madrugada se trasladaron hasta el barrio Obrero de Valledupar. Poco después, se generó una discusión porque la mujer no lo dejó entrar a su residencia. Se supo que Rafael Ricardo Luques Vaquero, quien supuestamente se encontraba en estado de embriaguez, subió a la fuerza a Jessica Lorena Rois Valdeblanques junto con su chofer a un vehículo y la llevó hasta una casa de campo en el corregimiento de Huacoche, donde presuntamente la violó, la maltrató física y verbalmente, además, la tenía amordazada de pies y manos. En un descuido del hombre, la afectada logró soltarse las cuerdas de las manos y los pies y salió a la vía pública a pedir ayuda. Los transeúntes del sector la auxiliaron y de inmediato llamaron a la madre de la mujer y pusieron en conocimiento lo sucedido. Más tarde, fue atendida en el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde le activaron la ruta púrpura, que permite la atención a las mujeres víctimas de violencia. Durante la audiencia de legalización de capturas, se conocieron detalles del caso que han conmocionado a los amigos de la pareja. El sujeto fue capturado en Bogotá luego de una denuncia por los delitos anteriormente señalados. La diligencia judicial para la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedó suspendida para los siguientes cinco días hábiles. Cuando llegaba a su residencia del barrio Primero de Mayo de Valledupar, José Jorge Crespo, propietario de la caseta La Pela Viejo, fue abordado por sujetos motorizados que lo despojaron de un bolso que supuestamente contenía la suma de 40 millones de pesos en efectivo, hecho registrado a la madrugada de este sábado en el sector antes mencionado. En las cámaras de salud, seguridad del sector quedó grabado el momento en el que la víctima llega en una camioneta a su casa. Los ladrones lo venían siguiendo y aprovecharon la oportunidad que una de las personas que acompañaba a Crespo se bajó del vehículo. Los delincuentes con armas de fuego intimidan a los ocupantes a entregar el dinero. En las imágenes se observa cuatro sujetos en dos motocicletas que huyen del sitio luego de cometer el hurto contra el reconocido abogado y hombre de negocio José Jorge Crespo. Supuestamente los delincuentes se llevaron todo el producido de la caseta La Pela Viejo que ese fin de semana realizó eventos. Estamos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neurocirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución, que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso! En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. En Guayales Plaza Comercial, estamos convencidos que el estilo debe ir con todo. En febrero, celebre un mes lleno de muchas alegrías y eventos especiales para disfrutar en familia. ¡Agéndate! Ven a la celebración de la Santa Eucaristía para la imposición de ceniza y con ella inicia el tiempo de cuarenta. Este 14 de febrero no perdemos oportunidad para celebrar San Valentín. Ven y descubre los bonos dobles que tenemos escondidos en cada una de nuestras marcas. Participa y gana. Descubre en nuestras actividades el espacio perfecto para disfrutar en familia. Sábado 5 de la tarde, nuestros talleres creativos. Todos los domingos del mes de febrero a las 11 de la mañana, celebra con nosotros la Santa Eucaristía. Guayales Plaza Comercial te da mucho más. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. El Alianza FC no levanta en condición de local. Esta vez cayó dos goles por uno ante el Deportivo Pereira en un partido pasado por polémicas. El tema de que tenemos que ver más sólidos defensivamente. Este es un equipo que está recibiendo mucho gol. Hace goles, pero está recibiendo mucho gol. Es un aspecto que tenemos que revisar. Y más que son después de pelota parada. Tenemos un tiro de esquina que juegan en corto rápido y nosotros miramos. Y otro, una transición que ya nos ha pasado. Entonces, son temas puntuales. Hay que revisar bien el video. Es un traspiés que tenemos acá en nuestra casa. Que queremos regalar una victoria a la gente. Y que nos acompañó y que valora todo lo bueno que hacen los muchachos. Y que hoy salimos en deuda con todos. Y reconocer que el rival es un rival que tiene jugadores muy, muy desequilibrantes. Que todo el tiempo nos puso en aprietos. Con Darwin, con Faber, Piedraíta, Lencina cuando estuvo, el 9 que ingresó. Quizás en algún momento del segundo tiempo, cuando hacemos las variantes, logramos controlarlo. Pero todo el tiempo nos atacaron las espaldas. Entonces, hoy el equipo no tuvo un buen partido. Principalmente en el primer tiempo, como tú lo dices. Había jugadores que estaban, digamos, compitiendo más del 100%. Y otros a un porcentaje muy bajo y no había equilibrio. Unos tenían muchas ganas de ganar. Y otros, digamos, que estaban muy tranquilos. Y todo eso lo aprovechó Pereira en el primer tiempo. Y no pudimos reaccionar hasta el entretiempo donde, digamos, que tenemos el contacto con ellos y logramos tratar de mejorar el segundo tiempo. Que de hecho se mejora. Que de hecho tenemos opciones claras de gol. Que nos faltó un poquitico ahí de calidad para haber definido mejor. Situaciones muy claras. Tras luchar por su vida por casi 15 días en las últimas horas, falleció en un centro asistencial Luis Ángel Pacheco Oñate de 25 años, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el tramo vial San Roque La Paz, a la altura del corregimiento Los Brasiles, municipio de San Diego Cesar. La víctima mortal de este hecho se trasladaba en una motocicleta y chocó de frente contra un vehículo por causas que son investigadas por las autoridades de tránsito. Pacheco Oñate fue trasladado inicialmente a una clínica en el municipio de Agustín Codazzi, de donde fue remitido a una clínica de mayor complejidad en Valledupar por presentar trauma cráneoencefálico severo, trauma facial y trauma en las extremidades, las cuales finalmente le causaron el deceso. El conductor del vehículo particular involucrado en el hecho, de nombre Jairo Espina González, presentó politraumatismos leves y fue valorado por los galenos en un centro asistencial de la localidad. La versión que se maneja sobre el siniestro vial es que presuntamente el conductor de la motocicleta invadió el carril al vehículo particular, generándose el fuerte impacto. Sin embargo, serán las autoridades de tránsito las que determinan si hubo imprudencia, exceso de velocidad o microsueño por parte de algunos de los conductores. Luis Ángel Pacheco Oñate era oriundo del municipio de Valledupar y residía en el barrio Villa Luz. Con una herida de arma de fuego en la cabeza, fue hallado el cadáver del patrullero Oscar Alfonso García Martínez, de 24 años, dentro de la estación de policía del municipio de Bucaracica, norte de Santander, a la cual estaba escrito. El hecho es materia de investigación para las autoridades, cuya hipótesis se inclina hacia el suicidio. Sin embargo, los hechos no están claros. Presuntamente, el joven se disparó con su arma de dotación. Aunque fue auxiliado por sus compañeros y trasladado al hospital del municipio de Sardinata, su deceso se produjo a pocos minutos de su ingreso. García Márquez había ingresado a la institución en el mes de junio de 2022 y, según algunos de sus conocidos, no se evidenciaban cuadros de depresión. Miembros del Departamento de Policía de Norte de Santander adelantan las investigaciones pertinentes al interior de la estación de Bucaracica para dar total claridad a este lamentable suceso. García Martínez es oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, zona rural de Valladupar, hasta donde serían trasladados los restos para su cristiana sepultura. Este sería el segundo caso en menos de una semana en el que se ven involucrados miembros de la institución policial nativos del municipio de Valladupar. El pasado 7 de febrero, Dustin Danilo de León Navarro, auxiliar de policía, perdió la vida en el municipio de La Bateca, norte de Santander, al recibir un disparo cuando presuntamente manipulaba un arma de fuego, hecho que según sus familiares debe ser investigado por cuanto no hay claridad de lo sucedido. Dustin Danilo de León Navarro residía en el barrio Amaneceres del Valle y el pasado 10 de febrero juraba bandera en la institución policial. Un atentado criminal perpetrado por sujetos desconocidos dejó como saldo un muerto y un herido luego de ser abordados cuando se movilizaban en motocicleta por el sector de la vereda Puente Quemao, jurisdicción del municipio del Copé y César. Las víctimas fueron los hermanos Ronnie Beltrán, quien recibió varios disparos en diferentes partes del cuerpo, lo que ocasionó la muerte en el lugar de los hechos registrados este sábado en horas de la mañana, a mientras que Temístocles Beltrán resultó herido y fue auxiliado por testigos que lo llevaron de urgencia hasta una clínica de Bosconia César. Según habitantes de la población, el padre de las víctimas fue un líder social quien fue asesinado el 19 de julio de 2023 de un tiro de fusil en la cabeza. Cabe recordar que este año alrededor de 10 personas han sido asesinadas en lo corrido del año en el Copé y César. Los actos urgentes fueron realizados por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Seccional Bosconia César. Un trabajador de la empresa Drummond murió luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras de las aguas de Ibirico. El hombre fue identificado como Oscar Julián Rojas, quien se dirigía al municipio de Codazzi cuando perdió el control de su vehículo y chocó fuertemente contra un árbol. Un trabajador de la multinacional Drummond murió tras perder el control del vehículo que conducía al impactar contra un árbol. Se trata de Oscar Julián Rojas, quien quedó apresionado sin vida entre las latas retorcidas del automóvil. Se conoció que la víctima un día antes había salido de descanso y se trasladó a su tierra natal, Chiriguaná, para compartir de un agasajo por parte de algunos familiares. De regreso a su residencia, ubicada en el municipio de Codazzi, César, se presentó el accidente en el trayecto conocido como la Curva, la Jagua de Ibirico. Se pudo establecer que Oscar Julián Rojas trabajaba en la empresa minera en el área de mantenimiento. Testigos dijeron que fue llevado hasta el hospital Jorge Isaac Rincón Torres del municipio agrícola y minero, pero no contaba con signos vitales. La unidad móvil de criminalística trasladó el cadáver hasta la morgue de Chiriguaná para realizar la respectiva autopsia. La industria de dulces momentos Tortas Negle abrió una nueva sede en el municipio de La Paz. Negledis García, propietaria de Tortas Negle, recibió un reconocimiento por parte de la Asamblea del Cesar por su labor empresarial. Estamos dando la apertura a nuestro quinto punto de venta y el primer punto fuera de Valledupar. Entonces, para nosotros es un logro, un sueño hecho realidad, porque con esto inicia la visión de expansión que tiene la industria del dulce sabor hacia los diferentes municipios y otras ciudades de Colombia. El proceso inicia con un proyecto de mercado en tiempo real. El proyecto se llama El Negle Móvil, con eso nos vinimos a los municipios. El primer municipio en visitar fue el municipio de La Paz. Y de verdad que la acogida de todos los pacíficos fue algo extraordinario. Nos visitaron en la plaza principal, a pesar de ser un punto móvil en la calle, más de 500 personas. De verdad que fue muy gratificante, nos llenó mucho. Nosotros los estuvimos visitando alrededor de tres veces y la acogida siempre fue la misma. Por eso tomamos la decisión de abrir un punto físico en este municipio, que ya hoy, 9 de febrero, se hace realidad. Bueno, Negle, ¿qué viene ahora? ¿Qué nuevos municipios tienes pensado visitar o aperturar otro punto? Bueno, primero vamos a retomar nuestro proyecto del Negle Móvil para seguir haciendo el estudio de mercado en los diferentes municipios. Y la idea, la visión que tenemos para este año es dar la apertura a dos puntos más en diferentes municipios que se tomará la decisión de acuerdo al respaldo que tengamos en cada uno de estos municipios. Esta industria es familiar y siempre le has agradecido a tu núcleo por estar ahí contigo apoyándote en estos momentos. ¿Cómo ha sido el proceso, el crecimiento? ¿Qué te han dicho tu familia? Bueno, de verdad que cuando inicio este sueño lo hago precisamente pensando en poder ayudar a mi familia, en cambiarles la vida a cada uno de ellos. Y bueno, ya hoy eso es un sueño también hecho realidad. Mis papás, gracias a Dios, en estos momentos todos están, los dos pues, están incluidos en nómina sin necesidad de ejercer ninguna función dentro de la empresa porque, bueno, trabajaron muchísimo en el inicio de este proyecto y es un mérito más que merecido para ellos. Tengo a mis hermanas que cada una ejerce funciones administrativas dentro de la compañía y son como mi mano derecha, mi mano izquierda. Y bueno, ahí estamos siempre apoyándonos, tomando las mejores decisiones, respaldándonos siempre como familia para seguir adelante. Tortas Negles que inicia en el 2017, inició como un emprendimiento, mi primer colaborador a los seis meses de haber iniciado. Y bueno, poco a poco, con mucho trabajo, responsabilidad, disciplina, resiliencia, de verdad que hemos logrado construir una empresa que en estos momentos está generando 100 empleos directos y alrededor de 60 empleos indirectos. En el municipio de Astrea, recompensa de 20 millones de pesos para combatir la extorsión y el avijeato. Para desmantelar las bandas delincuenciales, estarían operando en el municipio de Astrea a cesar para extorsionar, atemorizar y cometer avijeato a autoridades municipales y departamentales. Ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de estos hechos delictivos. La decisión fue tomada en un consejo de seguridad realizado en las últimas horas en el municipio en el que participaron autoridades municipales, departamentales, policía, ejército nacional, fiscalía y otras instituciones relacionadas al tema de orden público. Al respecto, Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno Departamental, informó que en Astrea se ha venido presentando algunos hechos delictivos por la presunta presencia de las autodefensas caitanistas de Colombia, AGC, en la zona rural del municipio. Están cometiendo delitos como la extorsión y el avijeato, por ello se propuso una recompensa de 20 millones de pesos por las personas o el grupo que está haciendo estos hechos, dijo Esquivel. Por otra parte, anunció que se reforzó el pie de fuerza en esta zona con seis hombres más que se unen a las labores de patrullaje e inspección de las zonas de mayor riesgo. Se está realizando operativos durante una semana con entrevistas e información sobre los hechos con el objetivo de lograr las capturas y sacar de circulación las bandas delincuenciales que están operando en este territorio. Con masiva y activa interacción de todos los sectores sociales, se cumplió la primera mesa de participación ciudadana en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Mi gratitud por darnos la mano y acompañarnos a construir este Plan de Desarrollo. Yo espero que su voz sea completamente tenida en cuenta y los deseos de que el Departamento del Cesar continúe la marcha. Necesitamos consenso, participación ciudadana activa. Por supuesto que cada uno de los deseos del Departamento del Cesar que consoliden iniciativas de proyectos de importancia y de gran envergadura deben quedar plasmados en el documento del Plan de Desarrollo. Un territorio claramente no se construye en cuatro años. El Departamento del Cesar lleva un poco más de una década queriendo consolidar los proyectos de infraestructura vial, de infraestructura educativa, de infraestructura hospitalaria. Hemos avanzado de algún modo disminuyendo el déficit habitacional del Departamento, construyendo viviendas. Hay políticas que se desprenden del Gobierno Nacional, otras que por supuesto nacen del deseo del Departamento y otras que nuestros alcaldes construyen en cada uno de los municipios. Estos tres grandes deseos no deben sino consolidar un territorio próspero, incluyente, amable, con oportunidades para la gente. Hemos avanzado en infraestructura, ustedes han sido testigos de ello. Hoy cada uno de los centros urbanos conectan con centros corregimentales de manera muy particular, condensada con grandes vías. Hemos construido viviendas, pero por supuesto tenemos muchas más tareas por hacer. Desde el momento mismo en que los cesarenses, respaldados por la voluntad de Dios, me dieron la oportunidad de asumir esta digna posición, este digno cargo, no he hecho sino dejar mi vida, mis posibilidades, mis sueños y mis deseos de trabajar por un departamento que continúe en crecimiento. Yo soy Nancy Daza Díaz, psicóloga de profesión y represento a las mujeres comunales del país en sus cuatro niveles y vivo en el departamento del Cesar, municipio de Valledupar. Bueno, estos son espacios participativos donde la mujer debe de incluirse en todos estos procesos, apuntándole al mejoramiento de su calidad de vida, aportándole a la construcción del tejido social que bastante deteriorado se encuentra y que las más afectadas son las mujeres, en especial las mujeres comunales. Bueno, es muy importante hacer parte de estas mesas porque vamos a plasmar en el plan de desarrollo departamental que es la carta de navegación para la gobernadora, mirar las necesidades de nuestras comunidades. Hoy en particularidad vengo del corregimiento de Medialuna para plasmar en este plan de desarrollo las necesidades que tienen las comunidades de la parte alta, como lo es el corregimiento de Tocaimo, Rincón y Medialuna, con el tema de servicios públicos. Hoy quiero dejar plasmado acá también la necesidad del corregimiento de Tocaimo, lo que es la gasificación. Estamos en el año 2024, en el siglo XXI, y no es posible que nuestras comunidades hoy estén cocinando con leña. Tenemos la necesidad del servicio de potabilización del agua, necesitamos que nos construyan, nos mejoren el servicio de acuaductos en nuestros corregimientos, en esa parte alta, el servicio de alcantarillado, no tenemos alcantarillado en ninguno de esos corregimientos.